Para este video te voy a estar compartiendo un haul Esta vez fue a la tienda de Victoria's Secret Y si ustedes han visto mis otros video hauls O mis otros videos saben que a mi me gustan las buenas ofertas A quien no le gusta lo barato, bueno, bonito y barato Pues esta vez fui a la tienda de Victoria's Secret A la venta semi-annual Esta venta solamente la hacen 200 por año Y ponen todo, muchísimas cosas en especial Pienso que son las cosas que no se vendieron Que ya pasaron de esa temporada Son las cosas que ponen en especial Por ejemplo si tienen muchas cosas de verano Entonces las venden ya cuando es en invierno Como que ya son las cosas que quedan Por mi no hay ningún problema Lo que a mi me interesa son las especiales Esta vez fui a una tienda que no está cerca de mi casa Andamos en la ciudad y le dije a Jorge Me gustaría pasar aquí para ver que cosas tienen Solamente para ver y si ya si tienen algo baratito Entonces lo compro Pues si mire bastantes cosas baratas Porque en la tienda Victoria's Secret A donde yo vivo en el pueblo aquí cercano No había muchas cosas Cuando yo fui era una selección muy pequeña Y ahora solamente quedaban como 4 blusas Y eran como que muy pequeñitas O ya muy grandes En cuanto entré le pregunté a la chica ¿Dónde tienen las cosas en especial? Y ella me dijo las tienen allá atrás Me voy corriendo para allá y mire muchas cosas Y me gustaron muchas Así que son las que les voy a estar compartiendo a ustedes Antes de empezar con ese video por favor disculpen Disculpen como se ve mi cabello Es como que un cabello se acaba de lavar Secar Me hice una trenza Y luego cuando me solté la trenza Así es como me quedo Ese es mi cabello natural Sin nada de gel Sin nada de productos Y hoy quería hacer un video así Con el cabello natural Yo sé que no se ve tan 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 bonito Pero No sé como que también me dio un poquito de flojera Arreglármelo el día de hoy Así que discúlpenme por eso Ustedes ya quedarán ver este haul Así que vamos a empezar Muchas de estas blusas El precio original Por ejemplo Por esta blusa que les voy a estar enseñando Es de Es de 28 dólares con 95 centavos Ese es el precio original Lo que me gusta mucho de estas blusas O de esta tienda Es de que las lavo y las lavo Y no se me hacen feas Tengo unas blusas Que ya tengo hasta 2, 3 años con ellas Y siguen así de bonitas Por ejemplo este suéter Este suéter no es nuevo No sé si se alcance No sé si lo vean ahí Pues ahí más o menos No es nuevo Este ya tiene Ya tiene tiempo que lo compré Y lo he lavado Y siento que se sigue viendo Así bonito Semi nuevo Yo pienso Y también Una cosa chica Yo sé que ella quiere Que piense con el haul Pero déjenme les digo Hay un rollito Con el pegamento Que te quita toda la pelusita Ahorita les voy a enseñar A cuál es Cuando usas eso La ropa siempre se ve nuevecita Así que les recomiendo Que usen eso Ahora sí vamos a empezar Que eso es lo que ustedes quieren ver Ay les tengo una sorpresa Mire ya otra vez Interrumpiéndonos Disculpenme Creo que esa es la última vez Que los voy a interrumpir Antes de empezar con el haul Les tengo una sorpresa Porque al final de este video Les voy a estar haciendo un sorteo Les voy a estar hablando De todos los detalles Así que Primero vean el haul Agarré unas cosas tan baratas Que hasta te vas a caer para atrás Bueno al menos yo Me quedé bien emocionada Con esas blusas Bueno esta Yo sé que es algo sencillita Pero me gustó el color Y se ve bonita Y apuesta Ya cuando me la puse Dije wow Me la tengo que llevar El precio original 28.95 Ya se los había dicho Después se bajó A 16.99 Aparte de este precio La agarré Mucho más barata La agarré en talla XS Porque eran las únicas tallas Que quedaban Ya de allí quedaba Como L Y me quedaba muy grande Y otra razón Es porque No siento que me quede tan grande Eso es algo que tiene Esta marca de Pink En la tienda de Victoria's Secret De que muchas tallas Vienen pequeñas Aunque yo en realidad Sería una L Large En otras partes O en otras tiendas Pero aquí soy XS Eso es algo que Tienen que tomar en cuenta O pueden medírselo Para ver si Si les va a quedar Pero vean que bonita Pero vean Sencillita Bonita Livienita Para este verano Que se acerca Verano O primavera Atrás no tiene nada Tampoco Luego agarré esta blusita Que también es una tela Delgadita Y también me gustó Y también me gustó El color coral Vean Esta es XS Y se ve bien grandota Otra blusa que agarré Esta si me gusta Porque aquí dice Love Pink En letras azules Y como que resalta El precio regular Por esta también es 28 dólares 95 centavos Estaba 16.99 Pero aparte La agarré Más barata que eso También es talla XS Tiene ese detallito Allí Y por atrás No tiene nada Sencilla Pero me gustó Me gustan estas blusas Así También me agarré Esta otra blusa Vean que bonita También es una tela Delgadita Casi todas son parecidas Esta si la agarré En S No es XS Esta si es en S En pequeño En chico El precio regular Dice que era 32.95 Después estaba A 19.99 Obviamente La agarré Más barato que eso Las letras Son como de plástico Algo muy curioso Que ustedes pensarían Que las letras A la primera lavada Se te van a deshacer Y no es así Las blusas Al menos las que yo he tenido No se me No me ha pasado eso Otra blusa Que también se ve muy grande Pero no lo está Habían muchas Blusitas de estas Y me gustó mucho Porque nunca he tenido Una blusa así con donas Nada No he tenido nada así con donas Aunque se me parece Me parece muy bonito El diseño de donas Esta si es en mediano Y esa es como para dormir Aquí dice sleepwear Noté Esa si es un poquito Más reducida en talla Por eso Tienes que medirte las cosas No comprarlas así Porque Las tallas vienen Muy raras Este el precio regular 32.95 Y después estaba 16.99 Tiene las donas Y luego tiene El perrito aquí Y luego Aquí donde están Las donas Dice pink Esta blusa Esta blusa me encantó Me encantó Vean que bonita Está por detrás No sé si se alcanza A apreciar el detallito Voy a poner mi mano Aquí para que vean Que bonito este detallito Así de cruzado Por detrás Y llega No muy abajo Llega hasta aquí Casi hasta la mitad De lo que es la blusa Y me gusta que aquí Aquí en las manguitas Dice pink En letras plateadas Lo único que no me pareció Tan bien Pero a la vez sí Es que dice Este es mi disfraz O disfraz de Halloween This is my costume Dice Me gusta porque Está en colores Las letras Están de color anaranjado Y como que resalta Así llama la atención Con esta blusa De color negro Pero a la vez No me gusta lo que dice Pero no importa Porque cuando me la medí Me encantó Dije me la tengo que llevar Qué bonita A mí me gustó mucho XS también Y no parece Que fuera XS Estas blusas También estiran Muy bien Otra blusa Que me gustó mucho Y creo que la voy a usar El año que viene Me encantó Y como les digo Varias de esas blusas Son de la temporada Pasado Las temporadas Que van pasando Y por eso Las ponen en especial Por ejemplo esta Esa es de navidad Y la que les enseñé Anteriormente Es de Halloween Así que Por eso Las ponen Baratas En la venta Semi anual Las cosas son baratas Por una razón Siempre hay una razón En muchas tiendas Si te das cuenta No te van a dar Las cosas baratas Nomás porque Si siempre hay una razón Antes cuando no sabía De las especiales Yo decía Ay que padre Te están regalando Casi las cosas O cuando la ropa de bebé Se pone bien barata Hay una razón Por eso ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque es invierno Y la ropa de verano La están poniendo en especial Cuando es así Como ropa de bebé Yo trato de tomar en cuenta Oh pues ¿Cuánto tiempo va a tener Este bebé? Cuando sea El próximo verano Y ya compro ropita así Entonces ya a veces La regalo Para un baby shower Al que voy a ir Por la mayoría De las veces No me gusta regalar Cosas pequeñitas Porque mucha gente Regala cosas Para recién nacidos Regalo pues Bastantes cositas ¿No? Es mejor Comprar bastantito Un puñito de ropita Y regalar todo eso No importa Si sea de verano ¿Qué tal si el bebé Van a hacer en el verano? Entonces ya Ya tiene toda su ropita allí Así que Tomen eso en cuenta Piensen adelantado Cuando vayan a comprar así Porque esa es una muy buena idea Que yo pienso que No Tal vez no soy la única Que hace eso Solamente una cosa Que pueden tomar en cuenta ustedes Ah pues Les estaba enseñando Ya ni se las Ya ni se las Terminé de enseñar Esta es en talla Chico Dice talla chico Y dice que Esta costaba 49.95 Y después bajó de precio Pero Aún así se me hacía muy cara Dije No Como que no la quiero Porque está muy cara Pero a la vez Si Si Porque la voy a poder usar En diciembre O cuando se acerque el invierno Cuando ya se acerque la navidad Al año que viene Obviamente Dije Por eso me la voy a llevar Pero vean que bonita Tiene esta ¿Cómo se llama? Shakira Tiene estas rueditas de brillito No me acuerdo como se llaman Pero Ojalá que no se vaya a maltratar Cuando la lave Es casi Es parecida como esta Y esta no le pasó nada Cuando la lave No sé Parece que están cocidas Y tal vez pegadas No estoy muy segura Y por detrás No tiene nada Es muy sencilla Y también la tela es delgadita La siento más delgadita Que esta de Halloween Tres cositas Que les voy a estar compartiendo Van Esta vela Huele tan rico Tan tan rico Nomás dice Slay all day Juniper And firm balsam Pero Se huele rico Eso es lo único Que les puedo decir Siempre que entro A esta tienda Siempre se está oliendo rico Así que dije Tal vez si compré esta velita Ojalá que se vaya a oler Aquí el cuarto Haya este olor Esta decía Que costaba 5 dólares Pero obviamente La agarré más barata Y dije Bueno la voy a probar Porque nunca he comprado velas Ahí en la tienda De Victoria's Secret Otra cosa que compré Es este bath bomb Ese es el ice ice berry A mi me gustó Como olió este Ay se huele tan rico Tal vez ustedes No lo van a creer Pero nunca he comprado Un bath bomb Jamás Jamás los he usado Los he hecho en casa DIY Pero jamás había comprado Uno en la tienda Y ahora que estaba en especial Dije Lo voy a Me lo voy a llevar Porque estos son bien caros Nunca he usado uno de estos Así que no sé Si se le tiene que quitar Un plástico Que está aquí O solamente Por amor Cierra Oh si Ok Ahí va Mirando bien Eso se tendrá que usar En una sola usa No sé Bien O se podrá guardar así Ay que suave Se está acabando Que suave Todo rosita Ay se huele rico Se huele rico Rosita Rosita Y no sé si Lo tengo que poner Y ya se disuelve todo O puedo poner poquito Y guardarlo Les digo Que soy nueva en esto Ay se huele tan rico Quiero estar oliéndolo Todo el día Y por último Lo último que compré Aunque no lo compré Este me lo regalaron Con la compra De todo lo demás Que padre Que agarré muchas cosas En especial Aparte de todo eso Me regalaron algo Esto en realidad Que no me lo esperaba Decían que con la compra De más de 75 dólares Te regalaban Un regalito Y la chica me dijo Ve por tu botella Dice allá Está enfrente Agarra el que tú quieras Porque ese es uno De los regalos Que te vamos a dar Por tu compra Este dice Que el precio regular Es de 19.99 Y vienen varias cosas Adentro Que en realidad No las he abierto Pero vean A ver vamos a abrir Aquí como Se abre así Ya le puedes tomar así Tapar Y a mí en el verano Me encanta O casi siempre Me gusta traer Agua conmigo Porque me gusta Estar tomando Mucha agua Oh y también tiene Viene como una bandana Y se dice Que el precio regular Es de 9.95 Ay que cara Yo creo que me la voy a poner Como para hacer ejercicio Con tanto ejercicio Que hago Ustedes ya me conocen Como diadema ¿Verdad? Que te va a mantener El cabello así Fuera de 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 tu cara Y también viene esto Se ve un poquito raro Pero es como una bolsita Me dijo ¿Cómo se llaman estas? No recuerdo Cómo dijo Que se me llamaban Yo pensé que iba a ser Un poquito más grande Pero ahora es que La estoy estirando Vean que chiquita Aquí que va a caber Aquí no cabe nada Yo creo unos centavitos Yo digo Va a caber el celular Por si vas escalando La montaña O vas a caminar O hacer ejercicio Ahí cabe tu celular O tu tarjeta Una tarjeta O identificación Y para nada Vean que chiquito Aquí que va a caber Pues tal vez Una identificación Ahí medio A ver si quieres Cerrar ya después En serio Que pensé Que iba a ser más grande Que iba a caber algo más Incluso estaba pensando Regalársela a una amiga Que siempre le gusta Usar sus fanny packs Fanny packs Así es como se llaman Que según el precio regular Por esto es 24.95 Ustedes comprarían esto Por 24.95 Yo no Creo que ahí Como que nos echan mentiras Estos de la Victoria O de Pink No pues estamos Regalando todo esto Que Que según sería El valor de 25 Te estamos regalando Algo del valor De 55 dólares Ay Yo creo que solamente La gente que tiene Muchísimo dinero Que no le importa gastar Se compraría esto Para regalarlo Por 55 dólares Siempre he querido Tener una botella De estas de agua Pero siempre se me hacían Muy caras A 20 dólares En la tienda De Victoria's Secret O de Pink Siempre que entraba Yo decía Ay quisiera tener Una botellita de agua De estas Porque se ven bonitas Y luego están grandes Eso es lo que me gusta Que están grandes Porque hay unas botellitas Hay unas botellas Que están muy chiquitas Y como me gusta Llevar mucha agua Conmigo Siento que Pues está bien El tamaño Se me hace muy bien Y luego que padre Que te la puedes Poner aquí en la mano La puedes colgar Acerca de tu bolso Ahora si Para darles Los detalles Del sorteo Que es lo que les voy A estar regalando A ustedes Número uno Tienes que estar Suscrito a mi canal Número dos Si te gustó Ya sabes Lo que tienes que hacer Yo pienso que No les puedo decir Pero si a ustedes Les gustan los sorteos Ustedes ya sabrán Que es lo que tienen Todas las reglas Se las voy a estar dejando En la cajita de descripción Igual como en el sorteo pasado Que yo les di la opción A ustedes Esta vez también Les voy a estar dando La opción nuevamente Así que pongan Muchísima atención Por favor Les voy a estar regalando Una blusita Ya sea esta O esta O esta Como ustedes saben Yo lo compré Cuando estaba a la venta Semi anual Así que no pienso Ir a regresar la blusa Si es que no les queda A ustedes Así que si tú eres La ganadora De este sorteo Se lo puedes regalar A una amiga Tu mamá Tu hermana Lo puedes regalar Como un regalo O te lo puedes quedar Tú tomas esa decisión Esa es la talla Que yo te voy a estar regalando Y para saber las tallas Vas a tener que ver El principio del video Porque ahí te estoy diciendo La talla De cada blusa Tú vas a elegir Una blusa Y no solo eso También te voy a estar Regalando otra cosa Aquí está El segundo regalo Wow Hasta yo quisiera tener Ni para mí Me compré uno de esos Pero se los voy a estar Regalando a ustedes Gracias a todo el apoyo Que me dan A todo el cariño Es una hidratante Un aceitito Todo para un buen Cuidado facial El aceitito Es el que me gusta Que nunca le he probado Maru Maracuja O un aceitito Que te puedes poner Por las noches Como les digo Hasta yo lo quisiera Para mí Pero no Yo se los voy a estar Regalando a ustedes Gracias por todo el cariño Que me dan Por todo el apoyo Por ver mis videos Sinceramente Se los agradezco bastante Todas las reglas Nuevamente En la cajita de descripción Sigue todas esas reglas Si te gustaría Participar en este sorteo Si tú ganaste el sorteo Voy a estar revisando Que estés activa En mi canal Que estés comentando Si tú eres la ganadora No olvides de tener Tus suscripciones abiertas Para que yo pueda ver Que estás suscrita A mi canal Y también quiero ver Que estés activa En mi canal Porque he tenido Varios sorteos Y hay personas Que a veces No más participan Solo por participar Por querer ganar Y entiendo eso Todo bien Todo cool Pero también quisiera Darles la oportunidad A esas personas fieles A esas personas Que siempre ven mis videos Que siempre están Atentas en mi canal Por eso esa va a ser Otra de las reglas Que tienes que estar Activa Comentando Viendo mis videos Y como te digo Voy a estar revisando Tu canal Para ver si estás siguiendo Todas estas reglas Gracias por ver Cuídense mucho Recuerden que los quiero Muchisísimo Muchísimos besos Gracias No olvides de suscribirte Si aún no lo has hecho Y prende tus notificaciones Para que te llegue Una alerta De cuando yo subo Nuevo video Cuídate mucho Y te veo En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!